¿Por qué está cruzada la cámara? Siempre que voy a grabar me pasa lo mismo. A ver, esperen que los acomodo. Que los ponga derechos. A ver, ahí creo que están derechitos, ¿no? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Tato Riveri y me voy a desabrochar el botón de la camisa porque no me gusta y me estoy asfixiando. Ahora sí, ahí queda mejor. No sé si queda mejor, pero bueno, quedó. Bienvenidos a este nuevo video en el canal donde quiero hablar de algo que me está pasando y algo que me está sucediendo en estos últimos meses del año 2021. Si bien este video lo tendría que hacer, ponele diciembre, fines de diciembre, en donde subís mi 2021. Y no enumerás todas las cosas que te pasaron. Ese video lo voy a hacer, pero todavía falta. Antes de empezar con el video, prepárate el mate, prepárate un té, prepárate un café, abrite una birra. No sé qué estarás tomando en este momento. Y recordá suscribirte, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales que te van a estar apareciendo en el transcurso del video por la esquina de la pantalla. Si no, en la descripción te dejo el link directo. Y al 74,5% de personas que están no suscritas al canal, pero que ven mis videos, suscríbanse perros, es gratis. El 75%, vamos a poner el 75% no está suscrita, pero ven mis videos. Suscríbanse, hágame caso. Bien, de algo que quiero hablar, y es algo que me está sucediendo en este último tiempo, o en estos últimos meses, es el tema de cómo me estoy sintiendo yo actualmente. Si bien es un video que lo venía pensando, maquinando en la cabeza, decía, ¿por qué lado lo puedo encarar? ¿O por qué lado lo puedo hablar? Y el primer punto es el tema del trabajo. El tema del trabajo que, sinceramente, mi trabajo actual no me hace feliz. Si bien me da para vivir, me da un sueldo para vivir, para comer, para pagar un alquiler, para poder comprarme los accesorios, para poder grabar, para poder streamear, la hierba del mate para tomar, entre otras cosas. Hay puntos muy importantes, que es que yo no me siento feliz ya. O sea, ya no estoy... Voy a trabajar porque sí. Porque me pagan el sueldo. Y en la vereda enfrente está YouTube, está Twitch, está la creación de contenidos, el poder filmar, el poder salir a la calle, el poder hacer lo que en verdad me gusta. Y entonces es ahí donde pongo en una balanza el tema de me gusta crear contenido, me gusta YouTube, me gusta hacer directos en Twitch. Síganme en Twitch porque estamos, creo que cerca de los 100 seguidores. Así que bueno, pásense. En la descripción les dejo. Sigamos con este video. Entonces, bueno, la música que escuchan es de mi novia. Podés bajar la música después de que salte el copyright. En estos últimos meses del tema del trabajo, en este caso, en mi caso, que es el trabajo remoto, me he dado cuenta que si bien ir a la oficina, salir de tu casa, tomarte el transporte público, venir con mucha gente con barbijo, llegar a este lugar, tener que fichar, y estar 8 horas del día metidos en un lugar, a mí eso ya no me hace feliz. Eso no me genera nada. Y hay una pregunta que me he venido haciendo hace un tiempo que la escuché de otro creador de contenidos y me la repregunté yo mismo. de 24 horas que tiene el día, ¿cuántas horas le dedicas a otra persona, a una empresa, y cuántas horas le dedicas a vos? ¿Cuántas horas te dedicas a vos mismo en hacer lo que te gusta, en hacer lo que te hace feliz? Obviamente que si todo el mundo hiciéramos lo que nos gusta, seríamos totalmente felices, pero siempre hay algo que no te hace feliz o lo haces porque hay que hacerlo. Y con el tema del trabajo, económicamente no es lo mejor que yo podría tener, me encantaría tener un mejor sueldo para poder, digamos, retroalimentar y poder hacer más cosas, pero con el sueldo que tengo me alcanza, pero no me sobra, ese es el tema. Y si pudiera yo en un largo tiempo o en un lapso ponerle de un par de meses en el que la creación de contenidos que yo hago de YouTube, Twitch y demás crezca a la par de trabajo, te lo juro que yo el video que voy a hacer es renuncio a mi trabajo para hacer lo que me gusta y te hago un blog de eso. Pero obviamente para que eso suceda todavía hay un tiempo de transformación. Emparejado a esto, hay una frase que me dijeron que me quedó resonando en la cabeza es la jugás al emprendedor. Y como que la empecé a reformular y dije, a ver, tener un canal de YouTube, hacer directos en Twitch, como así también tener un local de ropa, un local de joyas, vender productos, es un emprendedor, o sea, es emprender en algo. Y si a vos te gusta, es ponerle todo, pero hay algo atrás que por ejemplo en mi caso el tema del trabajo me frena mucho al momento de hacer cosas y es algo que no me gusta y no lo estoy pudiendo dedicarle el 100%. Yo de las 24 horas que tiene el día, 8 sí o sí se las tengo que dedicar al trabajo, quiera o no. Pero en esas 8 horas me estoy preguntando a mí mismo y estoy escribiendo qué videos puedo hacer, cómo puedo streamear, qué cosas puedo incluir en el stream, cómo mejorar el stream, cómo mejorar la calidad de videos y no le estoy dedicando tiempo al trabajo, el tiempo que se necesita. Hay veces que dejo muchas cosas por hacer, pero porque ya no tengo ganas. Me encantaría, obviamente, como dije antes, renunciar al trabajo y decir a la mierda vivo de YouTube, pero eso todavía no sucede. Igual si estás viendo este video mucho tiempo después, seguramente que sí. Pero bueno, el día que estoy grabando esto, esta es mi situación actual. Después, muchas cosas que me van sucediendo en el día a día y que me voy preguntando si está bien lo que estoy haciendo o está mal. Esto no es un video más que nada de que voy a dejar de hacer videos en YouTube o voy a cerrar mi canal o voy a dejar de hacer directos, sino todo lo contrario. Voy a empezar a hacer más contenido, voy a empezar a hacer más directos y voy a empezar a dejar de trabajar tanto en este trabajo. En el ambiente laboral, a ver, como en todo trabajo, hay trabajos que te pueden gustar y hay trabajos que no. Si tenés la posibilidad de que el trabajo te guste porque vos lo estudiaste y es algo que te gusta, dale para adelante porque es lo mejor. Pero hay otros trabajos que sinceramente son una mierda. Son una mierda, el clima laboral es malo, la paga es mala, vas de mala gana y a mí eso es lo que me está sucediendo. ¿Podría cambiar de trabajo? Sí, podría. Pero en Argentina últimamente el tema de cambiar de trabajo es complicado porque si bien no hay mucha oferta laboral, no hay un trabajo que me guste, no hay un trabajo que me interese porque a mí lo que me está interesando es hacer esto. Entonces trato de que en mi trabajo actual sea pasajero, que me ayude a poder vivir, a poder disfrutar y ponerle más ganas a la creación de contenido. Obviamente también esto es un video para que a ver el que le está pasando lo mismo o el que está en el mismo trajín de que no sabe qué hacer con su trabajo, no sabe qué hacer con su vida o directamente se repregunta muchas veces de si está bien lo que está haciendo. Sentate, pensalo bien, háblalo con gente que esté en la misma que vos o que te pueda dar una mano con respecto a cómo, digamos, redireccionar tu vida. Muchas veces pasa que caemos en un pozo en el que nos cuesta salir o que empezamos a faltar al trabajo, empezamos ya, a la gente con la que trabajaste. Llevas mal, pero porque no es la gente sino que es el trabajo en sí, la vida rutina, el trato que tenés día a día. Pregúntate primero qué es lo que harías, qué es lo que te gusta hacer y hacelo directamente. Hacelo. No hay otra fórmula, digamos, científica. Tampoco es un video motivacional porque ya van a empezar con que no, este video motivacional que haces, es digamos lo que me está pasando a mí que te puede pasar a vos o nos puede pasar a cualquiera. Como para cerrar el video, a ver, este tema es algo que obviamente tiene más más para abarcar y más para una búsqueda interna que puede ser un video de muchos de cómo me siento yo en tal punto de mi vida. Y creo que todos nos tenemos que preguntar en un 365 días del año cómo me siento hoy. ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Me siento regular? ¿Esto no me gusta? ¿Esto sí me gusta? Y no tener miedo a decirlo. Che, mirá, no me gusta. Che, mirá, sí me gusta. Che, mirá, ¿me siento mal? No, me siento bien. Y preguntarte si lo que estás haciendo te hace feliz. si bien es como dije antes es algo para indagar, para una búsqueda interna, para un trabajo interno de proyectar a futuro y un crecimiento personal. Y creo que en este punto de mi vida, digamos, en esta parte, en este lapso del 2021 y lo que queda del 2021 me siento muy feliz, muy feliz creando contenido, sabiendo que la gente que me conoce y mis amigos o gente que no son mis amigos pero son de mi círculo y que compartimos algo, ven mis videos, me felicitan por los videos, me tiran ideas, me dicen che, este video me gustó mucho, me gustó mucho la edición, me gustó como lo grabaste y eso, esa pequeña cosa ustedes no se imaginan lo feliz que me hace o entrar a abrir un directo en Twitch que me pasó hace unos días, abrí un directo en Twitch y una persona me dijo que se sentía mal, que estaba muy mal y le dije, bueno, mirá, relajate, poné el volumen fuerte, vamos a jugar, vamos a charlar, contame lo que te pasa, charlemos, o sea, hacerlo olvidar de ese problema y que la persona pueda ser feliz con un video mío o con un stream, creo que, a ver, creo que dije que iba a cerrar el video y nunca lo cerré, como para cerrar el video me siento muy feliz anímicamente haciendo, creando contenido en mi canal, que mi canal va creciendo de a poco y es un crecimiento que si me lo preguntabas hace dos años cuando abrí, cuando subí el primer video te podía llegar a creer, pero hoy me siento con más fuerza, con más ganas y logré romper todas las barreras que me frenaban como para para crecer y yo poder seguir proyectando cosas a futuro. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado el video, que te sirva de ayuda, sé que obviamente hay problemas que tienen que ser tratados, que tienen que hablarse con un profesional, no con un youtuber directamente, pero bueno, creo que los youtubers y los streamers estamos ahí para hacer pasar a la otra persona o hacer pasarte a vos un buen momento, que eso es lo que queremos, hacer pasarte a vos un buen momento, que lo disfrutes y si vas al mismo lugar que vamos nosotros que sientas la misma sensación, ya sea un viaje, sea un restaurante, sea a una sesión de spas, una sesión de spas, bueno, sería una sesión de spas. Así que nada más gente, muchas gracias a todos los que están llegando al canal, a la gente que me está escribiendo, a los que se están suscribiendo, al 74,5 que no está suscrito y ven mis videos, suscríbanse perros, no sean mala onda, pero gracias por ver el video más que nada, por darle click y fumarse a este señor que está acá grabando videos y haciendo lo que le gusta. Nada más gente, nos vemos en el próximo video. Adiós. Ya. Fuera. Andate. Nos vemos en el próximo. Dije. Chau. 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 Gracias por ver el video.